Dios te significa, aleluya usted, pegarse conmigo, agranar a Dios te significa que usted anda haciendo sacrificio, arrastrándose como serpiente. Buenas noches hermanos compatriotas, nos encontramos en el centro de Lima todavía hermanos, en la trinchera de combate. El pueblo originario organizado todavía presente acá en la trinchera de combate hermanos. La trinchera de combate hermanos.